Muy buenas a todos, soy Dalvin, vamos a dar un código ahora mismo, pero antes de esto quiero hacer una información rápida y es que el sorteo que se iba a hacer el sábado se va a hacer el domingo por un problema que tenemos de tiempo, los que se han inscrito al sorteo les mandaré un mensaje a su cuenta de Youtube el sábado con la dirección url del directo, la dirección es intransferible, no la podéis dar a ninguna persona y esa es la que os va a servir para ver el directo y para participar en el sorteo, las personas que salen inscrito no participan en el sorteo si no ven el directo, tienen que estar en el directo y participar cuando lo diga, primero serán unas preguntas y respuestas como ya sabéis se hará SDK y después se hará el sorteo, pues ya sabéis, el domingo y para enteraros de estas cosas, si os habéis enterado aquí por suerte, para enteraros de estas cosas es bueno que me seguís en Twitter que está en la descripción y ya está, para saber estas cosas lo antes posible, estos cambios de fecha y tal, bueno, hasta la hora, chao, adiós, bueno, seguís con el código, que de verdad tenemos un vídeo. Muy buenas a todos, soy Dalvin y se ha escrito un nuevo vídeo de Robocraft con un nuevo código, tengo aquí otro vídeo de doscientas visitas mínimo, dentro del día Premium gratis, os voy a dejar el código en la descripción, vamos a ver, enter code, siempre salen, le dais escape, enter code, control V, se lo co... ¡Ah! Espérate. Ay, es que que se me... no sé, tiene esto un... Ahora, control V, y... Como no tengo ratón, de vez en cuando me desaparece el ratón, no sé por qué pasa esto, pero bueno, me desaparece, pues me tengo que joder y tengo que hacerlo ahí a voleo. Están hablando por aquí. Ya sabéis todos los que estéis viendo este vídeo, o sea, meteos al TS que siempre hay gente que juega al Robocraft. Y si buscáis a... Hostia, un minutito. Si buscáis a gente que... Jejejeje. Y si buscáis a gente que quiera jugar... O sea, si buscáis a gente para jugar al Robocraft, solo tenéis que meteos en el TS y allí siempre hay alguna persona. Así que... No lo dejéis que esté vacío, hombre. Y, por cierto, si queréis ver los códigos cuanto antes, los vídeos de los códigos, queréis ver cuando hay un sorteo, porque hay gente que... Que el sorteo que hago este sábado no se ha apuntado, porque no se ha enterado, pues si queréis verlo cuando hago sorteos, o cuando subo códigos, o cuando simplemente cuando subo vídeos, o doy alguna noticia, o hago alguna encuesta, o yo qué sé, un montón de cosas, me podéis seguir en Twitter, que también está en la descripción, junto a este código, y podréis ver cosillas. Venga, aquí el TX1 que tengo que mejorarle. En esta partida supongo que conseguiré comprarme un Electroplace más, porque al principio me puse a comprar un montón de bloques TX1. No sé, a mí los bloques me han gustado mucho más los Electroplace. No sé, son como más manejables. No sé, los puedes poner en cualquier lado. Los Electroplace te condicionan bastante a la figura del propio tanque. Y no sé, los bloques te dejan más libertad, que es lo que me gusta a mí. Pues se lo han cambiado. Ahora es esto muy, muy para cuando no tienes ruedas, o para asfalto de ruedas, que no te quedas atrapado ahí. Seguro. No has hecho así la apuesta. Para mí. Que tengo pocas ruedas. Mandarina. Por cierto, lo del... Joder, que mal tengo la voz. Lo del volumen, que a veces se me escuchaba un poquillo bajo en relación a... O sea, se me ha jodido bien el tanque, ¿eh? Vale, vale. Ahí. Ahí. Ahí, que no me den. Y yo mientras voy recuperando, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, toma por culo. Está claro que ese tanque es muchísimo mejor que el mío. En cuanto pierda unas torretitas perderé la velocidad de disparo y la joder vivo. Bueno, algo hecho Logré matarle ahí Bastante, pero no he logrado hacer mucho Es que este tanque es muchísimo más poderoso que el mío Tiene más armas de fuego Más torretas, más electroplays Más blindaje, tiene más arte y todo Y todo y todo Así que nada, voy a comprarme el El electroplay este que me iba a comprar Y lo voy a poner en la posición que ya se la tengo buscada A ver, a ver Buah, si Si el ratón me lo permite Porque, nada, esto no Ahí Ahora sería irme a armas Que yo no sé por qué están armas, debería estar en En bloques No sé por qué es algo que defiende Voy a comprar uno de estos A comprar Y a confirmar Es chungo, ¿eh? Es chungo esto de hacerlo sin ratón Vamos a cogerle Ahí está Y Ahí estamos Ahí estaría protegiendo El La barra esta Y No sé, a lo mejor No sé, espérate Estoy pensándolo A lo mejor No, es que aquí no se puede Pues nada, este sería el mejor En la mejor posición Me cubriría desde aquí abajo Con este bloque aquí pegado Hasta toda la torreta Incluso un poquillo más arriba Así que perfecto Aunque solo está sujetando en un pu... No, dos punticos Nada, pues estaría bien Que yo ahora mismo viniera aquí Me fuera a comprar también Compraría bloques Y me viniera aquí Tres bloques, bueno Eso servirá Pues espero que sirvan Entonces me estoy viciando al scaling De una cosa no normal O sea, es muy bestia Vale Ahí, ahí Y... Ya está, porque... No hay pa' más Bueno chicos Hasta la próxima Y... Espero que os guste el... El... El código De un video premium Lo voy a enseñar como se ponía Está en la descripción Y seguidme en Twitter Y en... Y metedse al TS para jugar O sea TSTalver.ns.net También está en la descripción Y... Quien no lo sepa Es un programa para hablar Que lo podéis descargar Ponéis TS en Google Es gratis Y os aparece la página oficial Arriba a la derecha Os aparece descargar Ponéis a descargar TS3 Según vuestro sistema operativo Si es Linux o Windows Escogéis Le vais Descargáis Si es de 32 o 64 bits El client Le descargáis Lo aplicáis Y a jugar Chao, chao Adiós